Arrancamos con la información del día porque el diputado Fernández Noroña le duele a quien le duele, le pesa a quien le piese, es una figura importante de la Cuarta Transformación, representa al pueblo mexicano y hay mucha gente que lo quiere como candidato presidencial. De todo esto vamos a estar hablando porque hace unos días le dejaban señalamientos en su casa de primera advertencia, le robaban, se metían ahí, le quitaban sus pertenencias en su hogar y muchos señalaban que el diputado se autorrobó para subir en las encuestas presidenciales. Pero ahora el diputado tiene un altercado en el aeropuerto de la Ciudad de México en donde lo detienen, donde lo vuelven a revisar por segunda vez, el diputado evidentemente se molesta porque ya lo hicieron una, las maletas habían pasado por el escáner de seguridad y lo vuelven a requerir. El diputado se enoja por el trato, señala que lo envisten, que le llegan por la parte trasera y se arma un zafarrancho. Pues arrancamos, soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y yo les voy a mostrar los videos porque la Ciudad de México, el aeropuerto de la Ciudad de México, sube los videos a las redes sociales para calmar este alboroto. Pero ustedes tendrán la palabra, la última palabra, porque señalan que el diputado está echando mentiras, que se alebreza porque quiere subir en las encuestas. Yo no lo creo. Mire, vamos a ver lo que el diputado señalaba en el aeropuerto. Ese filtro que es un absurdo, que es un tiradero de dinero, pues ni siquiera estoy criticando eso, hago todas las cosas que piden. Lo que no puedo aceptar es que me maltraten y que yo encima les sonría y les agradezca que estén pasando por encima de mí. Bueno, literalmente pasando por encima de mí. No, no, así, miren, tan loca ahí en la provocación, el tipo me embistió. El tipo me llevó varios metros hacia adelante, era un gordo ahí. Como de mí, un poco más chaparro que yo. Y no hace nada el marino, yo hasta lo busqué, dije, ¿qué se fue? Ah, no, o sea, ahí estaba tan tranquilo. Bueno, y los otros como son particulares, pues que no pueden hacer nada. Oye, ¿qué es eso? Qué grave, la verdad. Está generándose un ambientito en nuestra contra. Muy peligroso. Es que un tipo pueda tranquilamente agredirte en un lugar seguro, en teoría, como es el aeropuerto, y que no hagan nada. Grave. Hago esta denuncia pública, aunque voy a hablar. Pues se lo tiene, no, familia, esa es la versión del diputado de Noroña, pero también aquí vemos el por qué, ¿no? Ellos estaban pasando las revisiones, ya habían pasado las revisiones de las maletas. En el video de la Ciudad de México se ve perfectamente el cómo le vuelven a requerir, le hacen ahí, lo detienen. Pues el diputado evidentemente dice qué está pasando, como que manotea. Pero cheque nada más también lo que mencionaba. No, 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 no. Y entonces, ya me tocaron, que me choca, me pusieron, ¿no? A pesar de que pasé el arco y no sonó. Y luego que abriera la maleta. Tú, ábrela. No, no, usted la tiene que abrir. Bueno, pues ábrela tú. No, que usted la tiene que abrir. Pues ya, yo malhumorado la abro. Y entonces, ya que terminó la mujer de revisarla, me dicen, no, es que tiene que estar atento. Oye, ya terminaste la revisión. Ya me voy. Llaman a uno de la Marina. ¿Cuál es el nombre del de la Marina? Ricardo Diego Joaquín. Y entonces le explico, ahí está la cámara, le digo, ya terminaron la revisión. Pues ya me quiero ir. No, me dice, es que tiene que estar. Le dicen que yo tengo que estar atento. Y entonces él repite como lorito, que yo tengo que estar atento. Ya la revisaron. No encontraron nada. Ya hicieron su procedimiento. Ya déjenme pasar. Y entonces estoy ahí alegando con ellos. Y pasa un tipo y me embiste. Me atropella. Me lleva varios metros hacia adelante. Una crala provocación. Una agresión cobarde. Yo ni siquiera. Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Pero miren, evidentemente, el diputado tiene que estar perotrucha. ¿Por qué? Se vienen, ¿no? Los candidatos presidenciales. Habrá gente que no quiera que aparezcan las encuestas. Que no sea candidato de Morena o de la Cuarta Transformación. Mire, Noroña, en cuanto deje de tener hueso en la política, ojalá pronto señalan, se va a convertir en el nuevo Adami. Yo no lo creo. Pero qué oso en el aeropuerto de la Ciudad de México tenga que demostrar el video para desmentir al mitómana de Noroña, que ya no sabe cómo hacer que hablen de él. Quería privilegios en la revisión porque ya se siente presidente. Se puso pesado y a estorbar a otros pasajeros. Inventa lo agredieron cuando él fue el agresor. Yo la verdad no lo creo. Mire nada más. El video que filtra el aeropuerto de la Ciudad de México. Ustedes tendrán la última palabra. Creo que están linchando de más al diputado. Con relación a la queja presentada por el señor Noroña y la foto por él publicada, para claridad y precisión de la opinión pública, se procede a mostrar el video del ocurrido. Vamos a verlo. Miren, ahí se ve el diputado. Muy bien. Ahí ya estaba pasando el filtro. Ya lo habían revisado que en los aeropuertos, pues ya miren. Ahí estaba la ropa, la maleta ya había pasado. Ya el diputado se iba por sus cosas. Y ahí es cuando le dicen. Que es muy extraño que ya pasando los filtros te vuelvan a requerir la maleta. Ahí se queda esperando. Ya la abre, le dijeron. Hasta ahí todo tranquilo, ¿no? No estaban estorbando para nada. Digo, también, ¿para qué quieren tanta gente ahí alrededor del diputado? Pues ni que estuviera qué o qué un prófugo de la justicia. Pues no es Alejandro Moreno ni Cabeza de Vaca. Allí, para, a mi gusto, ya había mucha, mucha gente. Pues evidente, el diputado Noroña, pues también sabe de leyes. Sabe defenderse. Y luego aquí va esta persona también. Y ahí le dice, ¿no? Pues sabrá que le habrán dicho. Tampoco sabemos. Pero, pues vean, nada más ahí lo detienen, como dice el diputado. Y entonces él dice que una persona, él, viene. Y el diputado, bueno, está linchando al diputado porque él fue el que, dicen, agredió. Pero, sinceramente, la persona pasa muy malhumorada y sí lo avienta, miren. Ahí como le dice, hasta, yo creo que hasta le dijo, se ve que hable. Le dice, ah, sáquese, no, quítese. Y, pues, evidentemente, ¿quién va a estar aguantando eso, no? Miren, otra vez. Ahí está. No, pues no. Bueno, pues ahí lo tiene Nuevo Familia. Para mí, este, sí tuvo sus motivos. El diputado pudo haberse controlado porque, evidentemente, lo iban a utilizar para atacar. Pero no es justo, no me parece justo que lo quieran linchar por lo sucedido, ¿no? Nos ha defendido bastante en el Congreso de la Unión. Digan lo que quieran. La gente lo quiere. Es de los pocos diputados que sale a tierra, que sale a defender al pueblo mexicano. Y no por cualquier cosa tampoco lo vamos a señalar. Pues el diputado, así, así, tal cual, ha hecho más cosas buenas que malas, ¿no? Ahí está la información. ¿Qué les pareció? Si les gustó, ya lo saben. Suscríbanse. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.